En este vídeo vamos a estudiar un final realmente instructivo en el que aprenderemos una serie de maniobras muy sutiles que te servirán para mejorar mucho tu juego. Pero antes de empezar me gustaría pedirte que si todavía no estás suscrito te suscribas al canal dándole al botón de suscribirse y activando la campanita para que así pueda avisarte cada vez que salga un vídeo nuevo y estés al tanto de las novedades. Y ahora sí empezamos. Esta posición se trata de un estudio compuesto por el compositor georgiano Belimir Josifovic Kalandatze que fue maestro internacional de composición desde 1984 y que ha compuesto cerca de 350 estudios de los cuales 16 obtuvieron primeros premios en concursos de composición y en el año 2008 compuso el siguiente estudio que ganó el concurso al mejor estudio del año. Blancas juegan y ganan. Pause el vídeo y piensa la continuación con blancas. Esta es una posición que se puede dar perfectamente en una partida real en el cual se ha llegado a un final de damas en el que las blancas tienen un peón de más que además está muy avanzado y está a punto de coronar pero de momento el peón blanco no puede avanzar ya que está clavado. Y aparentemente no es tan fácil ganar la partida ya que por ejemplo una jugada muy lógica que sería dama d4 centralizando la dama y dando jaca al rey negro para ganar un tiempo y colocar la dama detrás del peón pasado para luego apoyarla en su avance. Esta jugada sin embargo no gana. Si ahora las negras hicieran la jugada rey e7 sería un error porque el rey negro bloquea la acción a su propia dama así que el peón blanco ya no está clavado y las blancas simplemente avanzarían su peón coronando dama y ganarían. Pero después de la jugada dama d4 jaque las negras pueden continuar simplemente con rey e6 manteniendo la clavada sobre el peón blanco que no puede avanzar porque está clavado. Así que luego las negras van a capturar el peón blanco y van a conseguir tablas. Por ejemplo después de rey g6 para así desclavar su peón y luego poder avanzarlo las negras seguirían simplemente con dama por d7 capturando el peón blanco y las negras conseguirían tablas. Así que en esta posición hemos visto que la jugada lógica dama d4 no sirve pero sin embargo las blancas pueden ganar de una manera muy fácil. Pueden hacer la jugada dama f4 dando jaque al rey negro y después de rey e6 ahora las negras mantienen la clavada sobre el peón blanco que no puede avanzar y está amenazando capturarlo. ¿Cómo continuarías ahora con blancas? pausa el vídeo y piensa en la continuación con blancas. Ahora las blancas pueden hacer la jugada dama f7 jaque que es una jugada muy inteligente. La dama blanca se coloca en la séptima fila y desclava su peón así que luego las blancas podrán avanzarlo y coronar. Y no sería posible por ejemplo rey e5 porque las blancas seguirían con dama de 7 jaque y luego las blancas coronan su peón y sus damas quedarán defendidas y las blancas ganarían. Y si después la jugada dama f7 jaque las negras continúan con rey por f7 capturando la dama blanca. Ahora las blancas pueden avanzar su peón coronando caballo y dando jaque al rey negro y también a la dama contraria y las blancas se van a caer con una pieza de ventaja. Después de rey f6 la partida seguiría con kb por b7 capturando la dama negra y las blancas han ganado una pieza pero si las negras llegan a tiempo de capturar el peón blanco entonces podrían conseguir tablas. Después de rey e5 para intentar capturar el peón blanco ahora las blancas pueden continuar con rey g6 y después de rey d4 la partida seguiría rey f5 rey c3 rey e4 rey b2 rey d3 rey por a2. Las negras han capturado el peón blanco y han dejado a las blancas sin peones y parece que la partida va a terminar en tablas pero ahora las blancas pueden hacer la jugada rey c2 y el rey negro ha quedado atrapado y no podrá salir así que las negras no podrán coronar su peón. El caballo blanco se va a poder acercar para dar jaque mate al rey negro y las blancas van a ganar la partida. Después de rey a1 que sería jugada única las blancas seguirían con kb5 y ahora no es posible continuar con a2 porque las blancas seguirían caballo b3 jaque mate. Así que después de la jugada kb5 la única jugada para las negras sería continuar con rey a2 y ahora sería un grave error hacer la jugada caballo b3 porque el rey negro quedaría ahogado y la partida terminaría en tablas. Pero después de la jugada rey a2 las blancas pueden continuar con kb3 y después de rey a1 que sería jugada única ahora las blancas pueden hacer la jugada kb1 controlando con su caballo a2 así que el rey negro no puede ir hacia la casi a2 y la única jugada para las negras sería avanzar con su peón con la jugada a2 pero entonces las blancas continúan con kb3 jaque mate. Un final realmente espectacular en el cual hemos aprendido unas maniobras muy sencillas pero muy sutiles que son muy útiles en el juego práctico. Espero que hayas aprendido todas estas técnicas y puedas aplicarlas en tus propias partidas. Acuérdate de utilizar el cupón de descuento ajereza la carta porque además tendrás un 5% de descuento adicional. Te dejo el enlace a la tienda en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.